¡Muy buenas mis demente amigos! Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de vuestro demente wrestler favorito y hell en WWE 2K17, mi carrera. Como es con la deís en el anterior episodio, di unas cuantas palizas a Alberto del Río, seguimos haciendo una cosa que hace la autoridad para poder conseguir sus favorables y también las de Paul Heyman. Y ha quedado un poco de Rasermenia y acabar ya una puñetita vez con Alberto del Río. A ver, aquí tengo ganas por descalificación, no tengo ni forma, así que vamos a ver. Vamos a pegar con dos sigles y nos lo quitamos del medio, por lo menos. Bueno, vamos a darle una paliza a este mamón de dos sigles. No voy a hacer lo descalificado porque no sé hacerlo. No sé cómo ganar por descalificación. Tiene que ser que me golpeo King Hill, pero no sé si por una habilidad, pero tendré que verlo. Pero bueno, aquí está vuestro amigo, buchadme todo lo que os dé la gana. Mira que contento estoy. ¿Qué pasa? Agua machacada a Sigler y se acabó todo esto. Muy bien. Vamos allá. Ven aquí, rubiales. Pum. Pum. Toma. 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 Wow. Wow. Toma de la cara. Ven aquí. Ven aquí. Toma. Vamos allá. Toma. Gol. Vamos allá. Toma. Toma. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Toma. Vamos allá. Ven aquí. Uh. Wow. No. No, ni de coña, amigo. ¿Qué pasa, eh? Toma. Toma, patada. Ven aquí. Vamos al esquinero. Vamos allá. Ven aquí. Vamos a girarte un poquito. Hi, hi. Y... Toma, rodilla. Claro que duele. Ah, voy a ir un poquito más para acá. Toma. Venga, 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 venga. Y toma. Oh. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven aquí. Y ya. Vamos allá. Sí. Soy el de 20. Mejor wrestler que hay ahora mismo. Toma. Ven aquí. Ya. Vamos allá. Ya. Ven aquí. Vamos. Muy bien, sigue. Ven aquí. Ay, muy bien. Ya. La agarra. De ese 20. Pa. A tomar por culo. Uno. Dos. Uf. ¿Qué cojones? No, 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 no. Ven aquí. Ven aquí. Ahí vamos. Todos tenemos. Power. Never. Vamos. Uno. Dos. Tres. Se acabó. Sí, señor. Ja, 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 ja. A tomar por saco dos silencios ya. Eches. Aquí es tu ganador, el maniaco, Mark Rick Walker. Ras. Y no. Rasolmenia. Talberto del Río. Y ahí tengo que... De cuatro maestres. Esto es fácil. Esto por el momento es fácil. Y ya... ¿Podré quitarme el medio del Río? Sí, señor. A ver qué más combates hay. Porque yo se da. Oh, mira, ambos con Seth Rollins Ahí no hay nada, interesante Wow, es algo muy interesante Esa llupica es contra la... Interesante The training, the talk, the hype are all now over It's time for Wrestlemania Ladies and gentlemen, the anticipation has come to this And now here we are This is Wrestlemania We're sitting ringside ready to bring you all tonight's action In front of this capacity crowd We're ready to kick things off As you can tell by the sound of the crowd around me We've got one of the best lineups in WWE history So stay tuned This is one of the most anticipated Ahí está Alberto de Rio vs Madness Vamos a acabar ya esta rivalidad estúpida Ya era hora la cola Dios Alberto, voy a destruirte aquí No ha quedado en nada Y ya me dejarás en paz Eso espero Como te vuelvas a ver mi camino Te reviento No sé, todo te he quitado de ahí Jeje Jeje Pum Ahí entra el demente Nadie lo va a parar Nadie Jajajaja Con Alexa al lado no voy a perder este combate Ni de coña Hmm Hmm ¿Qué pasa? ¿Eh? Voy a destrozarlo Voy a seguir Vídeo 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 Vamos para allá Vamos a por todas Jajajaja Jajajaja ¿Ahora qué? Jajajaja Soy el mejor Nadie puede conmigo Wow Invención brutal Como debe de ser Jajajajaja Vídeo 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 Toma Eh, te esperas que vaya a voltear como un loco ¿Eh? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma Wow 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 No mierda Me la ha liado Oh Me la ha liado mi mamón Wow Yuoh Tres Ah 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 Ven aquí YAAH Por confiado Toma Ahora hace un poquito Que apenas uso Miaoo Miaoo YAAH Ah Es que duere Eh YAAH Vídeo Es que viene Vídeo Y ahora vamos a hacer ¿Qué cojones? ¡Wow! ¡Uh! ¡No, no, no, no es nada! ¡Oh, sea! ¡Súper salto! ¡Lopo! Ah, tú y yo tengo un movimiento pendiente, ¿verdad? Y... ¡Mira aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Toma! ¡Rapom! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Rajajaja! ¡La garra! ¡Del demente! ¡Pom! Vamos a preparar para destruirte Pero no combate cuatro para arriba No te voy a parar ¡Toma! ¡Esto! ¡Rajajaja! ¡Vamos allá! ¡Yapó! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Soy el mejor wrestler! ¡Ven demente! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Y... ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Vamos allá! ¡Ven aquí! ¡Contra el esquínero! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡A verás! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué fácil estoy manchacándote un poquito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Qué cojón! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios que joder! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Que cojón! ¡Uuuh! ¡Ehhh! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! Ven aquí, ven aquí ¡Oh! ¡Dame! ¡Hajaja! ¡Lala! ¡Hajaja! ¡Oh! ¡Qué joder! ¡Woo! ¡Hajaja! ¡Yaaah! ¡No pide! Ven aquí, uff, ven aquí, toma Cabronazo maldito, toma, ahora verás, ahora verás, ahora verás, patada de la cara Wow, no, no, y vamos, ahora verás, ya, 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 se acabó la cosa Alberto, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ahí vamos, Thornton Power Devil Venga, venga, ya, ya, uno, dos, tres, ¿qué? No, 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 no No puede ser, ven aquí, ven aquí No No, 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 no A ver, a ver, vamos allá Toma un brazo, ¿a qué duele? Y ahora Y toma Vamos allá Mira aquí Vamos allá Venga, podemos No, no, la ha cagado, la ha cagado No Mi cuerpo, levanta No, 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 no Ya está Ya me he cagaleado, mira aquí Mira liado, mira liado Ah, ya Ya Es Sigue ¡VIVO! ¡Ven! Ven aquí Toma Ven aquí Voy a acabar contigo ya ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! ¡Dente, vente! ¡Pah! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ven, sí! ¡Alberto del Río! ¡Se acabó la rivalidad! ¡Seguro! ¡Uf! Tomad por culo, Alberto del Río ya ¡Coño! ¡Te he destruido! ¡Uno! ¡Uno! ¡Un momento! ¡Para que te acuerdes de mí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Acuérdate de mí toda tu vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Qué bien me siento haber ganado! ¡Je, je! ¡Eh! ¡Hm! ¡Sí! ¡Lo he hecho! ¡Hm! ¡Gracias! 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 ¡Lo he hecho! ¡Lo mejor que he podido! ¡Como siempre! ¡Je, je, je! ¡Gracias! ¡Qué bien me sienta esto! ¡Sí, señor! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Vamos a ver! ¡Volvemos al Raul! ¡Ya se acabó esta rivalidad! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Va a buscar algo nuevo! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Ven a ver los títulos! Ronin sigue siendo... Estos siguen siendo... John Cena W. 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 ¿Pero qué ha pasado? No era V. Cash. Cabrón. Qué cabrón. Pues nada. A ver. No tenemos rival. Tenemos que activar derribo de barrera dos veces. Y ganar por KO. Derribo de barrera. Pero bueno. A ver. ¿Dónde está? El D.B. Deberíamos de ir a por otro. De la lista. Hombre. ¿Alguien está en esa lista? Voy a ver si el que acabo de ver ahí está en la lista del Intercontinental Champion. Sí. Me parece que ya tenemos objetivo, gente. Ya tenemos un objetivo. Vamos a ver si está peleando. Por curiosidad. Voy a hacer una provocación. Y mi objetivo ahora es... El demonio Finbalos, mi antiguo compañero. Voy a provocarle. Bien. Aquí estoy. Después de machacar a Alberto de Ryo. Bah. Todas sus pasos fieles de la temporada pasada. Pero bueno. Estamos en una nueva etapa mía. Es hora de reducir el rebaño. Hay que ir parando y creo que va siendo hora de parar las Superstars emergentes. Así que... Vamos a hacer. No le doy a mal, un pesado, ni nada, ni todo eso. Pero... Uf. No sé. Subo. Ya. No sé qué opinar. Es que pienso cada vez más. Y eh... Bueno. ¿Quieres que te escuchen? Finbalos, excompañero mío. Eh. Que no, no valen nada. Ven aquí. Tú y yo tenemos algo pendiente. Mira, jugaste con el título de parejas. ¿Ves? Sí. Hmm. Hmm. ¿Qué? ¿Me vuelven esto? Pues nada. Yo mando aquí y nadie más. Ni el demonio, ni... ¿Eh? Joder. ¿Será para bien? ¿Será para mal? Hmm. ¿Qué pasa? Hay dos cosas que deberías ser. El primero, que tú no decidas combates, sino nosotros. Segundo, si quieres que... ¿Un combate sin descalificación? Hmm. ¿Sí? ¿Por qué interfiere este combate? No lo entiendo. Es ser real que tiene el título, pero hasta que no subo un poco más de posiciones, no conseguiré nada. Pues nada. ¿Hago interferir aquí? Pero espete, ¿qué tipo interferirá eso? No, no sé cómo... ¿Me seguir apoyando? ¿Ves ese en medio del combate? ¿En serio? Bueno, Colombia. Voy a tocar los huevos. En este combate. Bueno, no estoy... Opiniones, la voy a ligar espalda. ¿A quién me pondré a favor? ¿A quién me pondré a favor? ¿A quién me pondré a favor? ¿En serio? ¿Serio? ¡Qué bueno! Toma control. ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Y toma! ¡Ya está! Esto es mi actuación. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? Pues sí, le veo mucho vicio, mucho a juego y más que no salgo yo. Me cojo siempre yo, yo, yo. ¡Dadlo todo yo! Así que venga. ¡Tengo que pelear! ¡Sí, señor! ¡Me han dado a Finn Balor! ¡Qué bien! Bueno, tenemos que hacer su... ¿Me la han cambiado? ¿O si yo estoy en el mismo modo de las barricadas? Vamos a verlo, pero me quiero enfrentar contra ti. Demon Finn Balor. Lo lograré. ¿Qué? ¡Vamos Balor! Bueno. Tuyo, frente a frente. Es compañero. ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Toma! ¡Primero! ¡Primero! ¡Ah, no, mira! ¡He cambiado! ¡Lo he hecho en un combate de... De... ¡Una puta mierda! ¡Viva perder con este! ¿Por qué me está poniendo un tío de combate perder? ¡Qué no! ¡Ven aquí, Balor! ¡Wow! Para que yo pierda con este... ¡Wow! ¡Tela! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Wow! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡No! ¡Ni de la coña! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Wow! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Toma! ¡Voy a por ti! ¡Te voy a destruir! ¡Ya! ¡Pum! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ven aquí! ¡Toma! 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 ¡A que duele! ¡Toma! ¡Y... ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Te voy a destrozar! ¡En un telito! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡La garra! ¡De la mente! ¡Pum! ¡Y ahora viene lo mejor! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Que te voy a abrir la cabeza! ¡Toma! ¡Esto! ¡Toma! ¡Qué pena! ¡Que tengo que hacerte mucho más daño! ¡Y eh! ¡Ven aquí! ¡Ey eh! ¡Colpo! ¡No! ¡Ni de coña! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Pum! ¡Toma! 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 ¡Y! ¡Para allá! ¡Uu! ¡Aparen! ¡Vuelve para acá! ¡Toma! 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 ¡Y ahora viene lo mejor! ¡Toma la cabeza! ¡Uf! ¡V ¡Dices que tú! ¡Muy bien! ¡Hoy a destruir! ¡Ya ha ha ha! ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ven aquí! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Wow 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 Eh No ¡Ya toma! Ven aquí Vamos allá Yeah Townstone Powers Se acabo Uno Vamos Uno Dos Tres Lo siento Autoridad Llegaron batiendo normal No me acordaba No quería perder contra el Smackdown Venga, siguiente y llaves Por favor, hay que cambiar esto un poco Retira a turba con tres llaves de... No se como coño se hace eso No Anda A ver, está... Finbaro por aquí Para tocarle las narices un poquito Voy a hacer otra promo De provocación Afirmado A ver Ahí estás ¿Ago para allá? Bueno Bueno Ya estamos aquí Ja ja Pues Smackdown Donde empecé todo Aparte Acepto los desafíos Y así Quiero desafío algo nuevo Quiero... Algo de verdad Emocionante Y demoníaco Por eso dejo claro todo Así que Así que No estás a mi altura Señor Finn Balor Excompañero del equipo de... De... Así que No... Ja ja No va a salir Esto es seguro que no salga Así que esta noche aquí Ahora quiero que lo tienes Venga Que sea así Venga, va, vamos Qué poca vergüenza No mereces nada Pues nada Soy superior a ti El de mente es mejor que El maldito demonio que tanto queréis Lo estoy diciendo, no? Pues nada Fin de la lección aprendido Ya sabéis El demonio es Penoso I don't think you can be any more clear than that. Yeah, listen to this place. That was loud and clear. Well, I'm not sure. Hold on to your seats. We have singles action coming up next. I'm looking forward to it. We have a real fan favorite versus Zack Ryder. Oh, man. I can't wait to see these two go at it. Hmm. Vamos allá. Quiero acabar este combate ya. Uh. Venga, Ryder. A ver, lo que tengo que hacer contigo es muy simple. Ven aquí. Ven aquí. Y toma. A ver, autoridad. Ven aquí. Toma. I, 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 I. Toma. Vamos allá. What? ¿Por qué no suben las estrellas? ¿Se va a buggear el combate? Ahora. Se ha buggeado. Ahora está volviendo. Toma. Vamos allá. Vamos a por ti. Toma. ¿Qué? ¿Le queréis a él, verdad? Pero a mí nunca. Por eso. Uh. Uh. Toma, te pillé. ¿Esto es lo que queréis? ¿A este inútil? A ver. Lo voy a destrozar a vuestro amigo. Toma. Y toma. Toma. Ven aquí. Toma. No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué? 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 Nada. No. Ni de. Coña. Ya. Vamos allá. Ya. Paola. Ven aquí. Ué Ué Uó 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 No Uó No Me da aquí Uó Ok Hmm Ñ aón Ñ aón Ñ aón Un tico Era Me amo a todos amigos riders Venga aquí Ja 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 La guerra ¡Devemente! Pum Venga vamos Venga vamos levanta riders Si tu puedes Venga Se acabó One Two Three Se acabó Ja 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 Si señor Se acabó Uu uu Y sus mismísimos Si señor Ya tengo a Finn Balor en el punto de mira Perfecto Pero no avanzo en esto Esto me está tocando lo mismísimos Una promo Eh Gran combate después de que tú igual te has este movimiento personal Vale no pasa nada Pues nada de mentes Dementes amigos Vamos a acabar aquí el episodio Espero que os haya gustado Hemos acabado con Alberto de Río Y estamos ahora en feudo con el demonio Finbaro que ojalá despierte ese demonio que tiene dentro Y darle una paliza Así que nada Si os ha gustado el episodio Ya sabéis darle más like Compartir más Y nos vemos en el siguiente episodio de vuestro demente wrestler favorito Y gel Nos vemos Adiós